Hello gente YouTube, aquí DekuSan, hoy estamos en un nuevo video y en el video del día de hoy vamos a probar mapas de suscriptores nuevamente como en el video anterior y en esta ocasión vamos a probar dos mapas de dos suscriptores, así que vamos a ver cual de todos esos mapas son desafiantes para el grande Kuzan, así que empecemos, vamos allá. Bueno, bueno gente, vamos a probar un servidor de otro sub y por lo visto se llama Fatrex, ok, parece un laboratorio, la pregunta aquí es, donde es la llave verde, que ya cogió el extintor este vato, pero donde está la llave verde, quiero saberla, ah bueno, puede ser acá, verdad, me sorprende que seas tan imbécil, no, llave inglesa, llave verde aquí, no, creo que esta llave verde es por gusto, no nos va a servir para nada, pero bueno, no importa, voy a seguir a ellos, ok, no hay nada, no hay nada aquí, ok, nada, ah, zanahoria, creo que también es de adorno, perfecto, al fin voy a hacer algo, yo que tú no voy por ahí, oye, ¿sabes qué? voy a coger la zanahoria por si las moscas, pienso que la zanahoria me va a servir en algo, ok, no hay nada, píganos aquí, ah, claro, no sabes subir escaleras. Oye, pero, ¿qué más hay aquí? Ah, este vato tiene la llave roja, brutal, pero, oh, ven acá, sabes que, él viene de sacrificio, ah, que también sabe ya saltar, ha evolucionado este Pokémon, perfecto, ¿qué más sigue, ah? Ok, vamos acá, yo voy atrás por si las moscas, ¿no? Uh, ratillo, corre, creo que sería bueno aquí abrir por si las moscas, a ver si corre, 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 ok, gente, ya tengo el martillo, así que vamos a abrir aquí, uh, ah, ya, perfecto, la hemos pasado, ok, eso fue rápido, yo pensaba que esto iba a tardar un siglo, pero, aquí la pregunta es, ¿tú vienes de carnada, guarota? ¿Tú vienes de carnada? Por favor, háganlo por mí. Ah, sí, muerde el cebo. ¿Buena, arda? Bueno, adiós, máster. Vale, gente, esto, no he tardado ningún segundo en pasar esto, ¿saben qué sería bueno que ya pongamos, que podamos poner cinemáticas? Yo pondría ahí, hola, ¿cómo estás? Y fin, jeje, soy un gran autor en esto. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Ok, gente, siguiente mapa. Estamos en el mapa de jugadorotos y no sé qué hacer. Ay, ay, ya la puse la dinamita. Perfecto. Uh, tengo una curiosidad aquí. Oh, oh, ¿qué pasó aquí? ¡Pero! Ah! Apenas salté ahí, solo salté acá en la cajita o en el bloque, como ustedes lo digan, miren, aquí mismo salté, perdones, creo que la vida no me ama ahorita, o este juego no me ama ahora, quien sabe, que iba a poner la dinamita esta vez Vale, aquí es el té, miren, en este pequeño bloque, aquí, en este bloque, y me morí, ok, a ver, voy a poner así para que sea mejor, nada mal, nada mal, me gusta, me gusta como se ve, uy, ventanas, hacer bug, ok, no se puede, oh, que linda manera de comenzar este mapa, de verdad, oh, oh, pero, Snake, Snake, pero que ha pasado, ok, gente, tercer intento definitivo, no se sabe, vamos a poner acá, espero no morirme una vez más, mejor voy a ponerme aquí en primera persona para no morirme, ok, hay que ser muy sigilosos acá, no se sabe lo que va a pasar, al pepino voy así, mmm, 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 fuerte, ha, 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 soy tan pro, hay una llave acá, ha, ha, caracoles, psss, ábrela, ok, qué más, qué más, qué más, qué más, pero quiero saber más, dime que acá no viene Piggy, dime que no es cierto, ok, no hay nada, ah, perfecto, me salvaste la vida viejo, gracias. Ok, voy a seguirlo, porque siento que ya se sabe algo, pero no, en serio, dame algo, por lo menos, un gran lugar como para solo esto, ok, ¿dónde está el fuego? Aquí, ¿verdad? Las llamadas, perfecto, psss, tío, ¿qué es este lugar? Dime que no es una trampa, por favor, ah, ya, tenemos acá la llave, perfecto, entonces, conclusión, vámonos aquí primero, ah, el pepino, claro, me morí, mmm, dime que acá hay un atajo, no, perfecto, mmm, mmm, ay, ya, se fue, ja, mmm, dime que no va a estar acá, ¿verdad? Por favor, no me hagas daño, no me hagas daño, en pocas palabras, ven acá, como que aprendió a saltar, eh, aprendió a saltar, hasta, esta cosa está evolucionando últimamente, ah, ábrete, 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 siento que me voy a morir, ¿por qué lo siento? Oh, ok, siento que me voy a morir, la verdad, cantidad de probabilidades de que ahora me voy a morir, 100%, ¿eh? Soy una persona civilizada, soy una persona civilizada, adiós, 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 ábrete, ábrete, ¿qué digo, cierto? Rúne, rápido, perfecto, ya no vamos a pasar esto, ¿eh? Tan rápido, pero, al tercer intento, ¿qué es lo peor? Yo quería ser el primer intento, ah, ¿no sabe mi ubicación? No sabe mi ubicación Perfecto Nice Ah, tú Corre, 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 corre Pequeño Timmy, corre Perfecto Nice, a la tercera Aygo, saigo Bueno gente, no olviden dejarme en los comentarios Cuál de estos mapas les gustó más O cuál de estos mapas los vieron más difíciles Y comenten si quieren que haga una tercera parte De jugando mapas de suscriptores en Piggy Ahora gente, les voy a dejar un mensaje final Adiós Suscríbete a Dekusan para más contenido de calidad XD Lávense las manos y coman frutas y verduras Adiós bomba de humo jajajajajaja XD